Hola gente, mi nombre es Roberto, me conocen como Zurdo Rock, llevo tatuando casi 3 años y este es Tatatut Show. Antes de desempeñarme como tatuador, trabajaba de diseñador en modo freelance, hasta que llegué a un estudio de un amigo y me propuso aprender a tatuar ahí y nada, entonces empecé tatuando ese estudio primero allá y ahora tatuó en el Centri Tattoo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darío Cóndor, he venido hoy día al Centri Tattoo a tatuarme una combinación de un mandala con un diseño de unas montañas así, con nubes y con butillos. El tatuaje efectivamente es un arte, que si bien no ha estado bien valorado anteriormente por la gente, ahorita ha cambiado eso mucho, la percepción del tatuaje, del tatuador. Incluso se puede ver en galerías de arte que ha habido exhibiciones de obras de tatuadores. El resultado final me gustó bastante porque el puntillismo en la parte de lo que es el sol lo hace reflejar como que más afuera. Entonces más lo veo como una satisfacción personal, no como un trabajo, porque el día que lo vea como un trabajo, yo pienso que definitivamente, como cualquier trabajo, te aburres y te vas, te buscas otra cosa. Y por esa parte yo el tatuaje no lo veo así. El tatuaje definitivamente es mi pasión actualmente y lo va a seguir siendo mucho más tiempo. ¡Gracias!